La madre de un niño de 9 años diagnosticado con una enfermedad poco frecuente y que provoca obesidad severa, le solicita a la nueva EPS le suministre los medicamentos para evitar complicaciones en la salud del menor. Santiago fue diagnosticado en Europa, en Dinamarca, en Copenhague, por el doctor Silio Sesman. Gloria a Dios se le descubrió la enfermedad de él, que es una enfermedad huérfana que se llama deficiencia de leptina congénita. Santiago tenía 15 meses cuando viajamos a Europa, gloria a Dios. Acá en Colombia no se le descubría nada porque acá Santiago cada vez más obeso y no le descubría nada, decían que era por cuestión de alimentación, lo estaba alimentando mal, era lo que decían acá en Colombia. En Europa, gloria a Dios, a los 15 meses viajamos y allá le hicieron una cantidad de exámenes y de allá fue donde obtuvimos el diagnóstico de Santiago, déficit de leptina congénita, que es una enfermedad huérfana. Santiago nació pesando 10 libras, lo tuve por cesárea porque no me permitieron tenerlo normal, midió 56, tenía peso de un niño de 3 meses. Entonces, pues por ese motivo venía demasiado grande, pues me tocó con cesárea. Y aquí empecé pues a batallar porque el niño cada día estaba más obeso, más gordo y no se encontraba la razón, la causa por la cual él permanecía así. ¿Cómo hizo usted para viajar a Europa, para cosear todos esos gastos médicos del niño y suyos? No, gloria a Dios, Santiago se me enfermó, lo llevé por urgencias acá al hospital de Codazzi, me lo remitieron a Valledupar. Allá en Valledupar le hicieron exámenes porque él tenía una fiebre, entonces lo que él tenía era una infección orinaria. De allá se alarmaron por el peso, porque Santiago tenía 14 meses y pesaba ya 11 kilos, o sea, demasiado. Entonces se alarmaron allá en Valledupar y me pidieron que, de Caracol, me pidieron que si me podían entrevistar para pues podernos apoyar y de ahí fue donde empezaron a conocer el diagnóstico de Santi y de ahí nos llamaron en Dinamarca, en Copenhague, y nos invitaron para hacerle los exámenes a Santiago. Háblenos un poco de cómo ha sido la infancia de su niño y las repercusiones que ha tenido la enfermedad en él. Con Santiago ha sido bastante complicado, ya que cada vez sin el medicamento evoluciona tremendo. Se sube de peso en un mes, se sube hasta 2, 3 kilos. Ahora la fecha está pesando 62 kilos, o sea, que es un peso alarmante. Lo que él tiene son 9 años. Entonces es algo muy complicado que uno le pide, por favor, a la nueva EPS que me apoye en esa gestión, porque Santiago no ha tenido una vida fácil desde niño. Ha sido complicado. Él caminó a los 3 años y 4 meses. Con el medicamento el niño mejoró tremendamente, pero si Santiago no tiene el medicamento a tiempo, se nos va a complicar. Entonces, por eso es mi angustia y la preocupación para que él pueda tener su vida bien normal, como un niño normal, porque no ha sido fácil por su obesidad. Este es el momento para amar, este es el momento para soñar, compartir en tu familia, vivir con alegría, y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas, les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.